Comunidades del Valle del Cauca más conectadas con el mundo virtual para aportar al cierre de brechas digitales es una de las apuestas que fortalecerá la Empresa de Recursos Tecnológicos del Departamento. Es un año en el cual vamos a estar más conectados a todo y a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra comunidad puede encontrar en la Empresa de Recursos Tecnológicos cómo satisfacer esas necesidades de conexión. No es un tema solo de adquirir un plan de banda ancha, ni un tema de cómo puedo tener un servicio de telecomunicaciones. Hoy estamos en una nueva visión, en una visión más integradora, donde estamos más unidos a nuestro cliente. Fortalecer la cobertura digital es tener más comunidad conectada con bienes y servicios. Es posible que la comunidad requiera un servicio de seguridad. Entonces quieren ver en algunas aplicaciones cómo está su barrio. Entonces cuenten con nosotros, que nosotros les ayudamos a satisfacer todas esas necesidades que tienen las comunidades. La ERT le aportará al Valle Invencible, que lidera la gobernadora Clara Luz Roldán, con internet comunitario estilo zonas Wi-Fi. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, las zonas Wi-Fi. Las comunidades van y navegan en esas zonas y les sirven no solamente para temas de educación, sino para promover sus negocios. ¿Eso qué hace? Que la comunidad sienta que el esfuerzo que hace la gobernación lo viven en carne propia. El primer año del gobierno del Valle Invencible, la ERT, conectó 100 zonas Wi-Fi con un importante tráfico de personas.